En el Liceo Politécnico Holanda se desarrolló la Feria Recreacional para despedir las vacaciones de invierno, actividad que fue gratuita y abierta a toda la comunidad escolar de la comuna. La feria contó con diversos juegos inflables como toboganes y camas elásticas y también hubo un tono mecánico que fue la gran novedad tanto para grandes y pequeños. ¡Gracias!